Ya les gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera Por eso les digo chuchu, pamela chuchu Ya les gusta el tren, no les gustan los carros en la carretera Por eso les digo chuchu, pamela el tren No le gustan los garros en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela chutu, pamela tutu Pamela tutu, pamela tutu Pamela tutu, pamela tutu Pamela tutu, pamela tutu Ay, parame la, parame la Como yo tengo la playa, mami Tú tienes que verla Tú y yo tenemos amor Desde que estaba en la escuela A los 18 fui yo es que quité la tela ¿Te gusta que te desmanazo? Duro y fuerte con la fuerza de Pegaso En la cama ella no quiere bagaso Y que le entra fotazo Por favor no te vayas Pamela antes de irte chuchu Pamela chuchu, Pamela chuchu, Pamela chuchu A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchu. Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu. Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu. Espérate, no braves, yo quiero chequear si lo mismo tuyo cabe. Nos bañamos en la playa, lo hicimos en la playa, llegan los poligomas y no encuentran en Guayaguayas. Me encanta Chupacaña, hasta con la gaña, vamos a tirar el mudo que el bajo boca lo daña. Si ella respira el wiki y la champaña, me dan una tabana que la vitaminaña. Diablo, qué abusadora, eso es tinchao, lo chupa una piradora. Por favor no te vayas Pamela antes de irte Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu. A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo Chuchu. Pamela es el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo Chuchu. Pamela Chuchu, 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 Pamela Chuchu.